Música Habría que distinguir lo que es la legislación existente y las medidas que se pueden llevar a cabo No hay que olvidar tampoco que todo depende de la actitud misma de los peruanos O sea, ya basta de desorden, ya basta de falta de disciplina En el Perú, con un poquito de voluntad se podría hacer mucho Les doy el ejemplo, por ejemplo, de las combis en el Perú Imagínense ustedes, ese problema se vive de años, y no de ahora Incluso un familiar mío fue víctima de una combi donde le rompieron el brazo y la pierna Imagínense ustedes hasta qué edad hemos sido de que eso continúa todavía siendo un problema que nadie le da solución Porque falta la voluntad política, y sobre todo falta la visión para poder hacer las cosas Es todo un proceso, como por ejemplo con la corrupción Es todo un proceso, no se trata aquí de ser un malista y decir vamos a fusilar a todos los cuerpos ¿Por qué no? Porque nosotros defendemos los derechos del hombre y los derechos humanos Pero ¿qué podemos hacer? Justamente concientizar a la gente Motivarlos a que no entren en ese círculo vicioso de la corrupción Me parece que son medidas que habría que aplicar Ahora, lo que arroja la última generación de peruanos Lamentablemente tienen estereotipos que no son tan positivos No hay por el contrario, que están llegando ya a los extremos de lo negativo Tipo Gladivio Montesinos Exactamente Y para ustedes contar ¿Qué pasa con eso? Todo el mundo quiere de la noche a la mañana tener algo, estar en algo Y nadie quiere estudiar Y si quieren estudiar, pues quieren salvar los conductos para de una vez Oye, si no estás en nada, pues estás en nada y no sirves para nada ¿Qué significa eso? Pues tienes que ser mosca, vivo El que por ahí está haciendo una trampa es porque de alguna manera está en algo O sea, es la jerga, es el modo, incluso sintético del joven a la hora de comunicarse Contaba Vargas Llosa que se va a un suburbio de las playas de Lima Y bueno, encuentra a una pareja de muchachitos Y le dice, ¿ustedes han venido solos? Y los muchachitos lo quedan mirando ¿Y este quién es? Dicen, tío, ¿usted en qué planeta vive? Estamos en Semana Santa, estamos disfrutando acá en la playa Déjenos tranquilos, por favor Oye, pero si es el novelista Anda, ¿qué va a ser el novelista? Es inteligente, no creo que sea O sea, encima se burlaron de ahora Y era bueno, le da un poco de melancolía Porque él dice Él, tú sabes que tiene una situación contraria a lo que es la posición de Venezuela Como el presidente Chávez y todo lo demás Pero aún así, en algún momento, él dijo lo siguiente Dijo que él añora y valora ahora Aquellos momentos en los cuales existía por ahí esa situación vedada para leer, por ejemplo, libros de Marx y de Engels Y que quizás esos momentos fueron los que a él le hicieron ser un poco más intelectual de lo que es Bueno, el Perú vive pues un, digamos, una abertura casi que se podría llamar de libertinaje Se ve eso en los medios de comunicación, por ejemplo, en el Perú Donde todo es frivolidad y todo es media verdad, desgraciadamente Pero eso obedece, digamos, a todo este caos político en los cuales, pues, como usted bien lo indicaba Todo el mundo quiere ganarse alguito, ¿no? Entonces es una, si quieres, una sociedad donde todo el mundo está tratando de avanzar Pero a codazos y pasando por encima de los demás No existe, pues, esa ética, digamos, profesional o simplemente personal A la cual uno podría, pues, digamos, hacer un llamado en momentos como estos Ahora, el caso de Montesinos, por ejemplo, ¿no? Habría que agradecerle en cierta manera a este señor Y felizmente que esté en la cárcel por lo que ha hecho ¿Agradecerle por qué? Porque justamente gracias a él hemos podido ver toda esa corrupción que estaba escondida atrás Actuando siempre, siempre, siempre Él los ha puesto en pantalla Y es algo que me parece loable Para ser alguien de inteligencia, creo que es el hombre más, digamos, usted sabe lo que piensa Me parece que es un hombre más, digamos, insensato del mundo al haberlo hecho Pero qué bien, ya que ahora sabemos que la corrupción tiene una cara La corrupción existe Y el Perú no puede vivir bajo esos cánones Eso es lo triste Que el peruano se vanagloria de ver a alguien que ha robado Y que lo ha hecho de una manera, pues, mintiendo a todo el mundo En el Perú la corrupción no puede tener esa cara Ahora, ¿cómo piensas tú contra estar suponiendo que en algún momento tú tengas algún arraigo popular, no? ¿Cómo haces para precisamente contrarrestar con esa gente que para que tenga ese arraigo popular Pues tiene que aceptar de que lo que tú le dices es mucho más contundente Y tal vez es el camino más corto para que ellos salgan de la extrema pobreza en la que se encuentran O de la pobreza en la que se encuentran, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer de que él diga Oye, este camino que me está presentando aquí Carlos Jaico Efectivamente es mucho más corto que el que me presentó Montesinos Bueno, estamos hablando de términos de corrupción Para luchar contra la corrupción no existe remedio así milagroso Lo que sí existe son una medida, un proceso, digamos En el cual se puede implementar varias medidas Una de las principales y es en las cuales estamos trabajando es justamente la juventud La juventud es la llamada ahora justamente a participar en este proceso Estuve en la ciudad de Cusco en el mes de agosto en la Universidad de San Antonio Abad Dando una conferencia sobre corrupción y desarrollo nacional Y la conclusión de todo esto fue lo siguiente De que la juventud simplemente no quiere vivir en un país lleno de corrupción Con políticos corruptos Cusco desgraciadamente se caracteriza por eso Ahora, ellos justamente que ahora denuncian los actos de corrupción Van a llegar a tomar posiciones políticas Y son ellos justamente los que van a tener que cambiar el sistema No podemos, si se quiere pasar por actos radicales Como eliminarlos físicamente, no se puede De que podamos cambiar la legislación para hacerla un poco más dura Estoy de acuerdo, que también es otra medida Pero ¿cómo haces tú? Si prendes el televisor y sale Jaime Bailey declarando que tuvo amores con Diego Berti Y que también es el otro, que es el zorro, ¿cómo se llama? Christian Meyer Christian Meyer también fue su novio y no sé qué más Y el hombre es tremendo entrevistador O sea, uno de los que de alguna forma pues En algún momento marcan una pauta dentro de lo que es el periodismo en el Perú Y es un estereotipo también Que está ahí a la venta del público común y silvestre Y de los niños y de las generaciones que tú Tratas de pensar que sí vas a poder cambiarles de opinión Y cuando tú te acercas a esa juventud Pues te vas a dar cuenta que a ellos les cae bien Y que es sumamente versátil Y quizás son incluso más liberales que en el lugar donde tú vives Que es en Suiza, ¿no? Donde sí se sabe desde hace mucho tiempo que con razón no es nada de otro mundo Bien, nos vamos a Noticiero Triple F Y ya venimos con la respuesta desde aquí de nuestro amigo